Bienvenidos a Yankee Town Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Overwatch Si señor, vamos a ver que tal se nos da esta parte de Duty Estamos descansando un poquito de tenis Aunque el tenis vuelve esta semana que entra muy rápido y muy fuertemente Además con muchas aplicaciones de móvil Que he estado mirando bastante Pero bueno, también decir que mañana domingo Lo más seguro es que tengáis un vídeo de God of War Pero bueno, también ya de paso comentar que hoy Os pondré en la pestaña de comunidad del canal Unas cosillas cuanto menos curiosas Bueno, curiosas curiosas tampoco creo que sean muy curiosas Pero sí que, bueno, son preguntas Madre mía Vamos a ir por aquí arriba Vamos a adentrarnos un poquito Vale, igual, igual se me ha ido a mí la olla Igual se me ha ido a mí ahí la olla bastante Vamos a intentar a ver si podemos ir a por Me he cargado ahí a todo el mundo, gente Me he cargado ahí a todo el mundo Y a más peña que me estoy cargando No, no, no Seguimos moviendo la carga Seguimos moviendo la carga, amigos Vale, genial Subimos por aquí Nos cargamos a esa Ahí está No, no, no Vale, perfectísimo Buena, compañero Ahí está Matando, matando, matando Ahí le hemos dado un poco Curamos a ese Y machacamos Hay que mover la carga Y eso es lo que estamos haciendo Están teniendo ahí algunos problemas Junkrat Y compañía Que tampoco quiero que Que pillen Estáis todos bien, ¿no? Vale, importante, importante Porque tiene ulti Y la healer Pues primero que tenemos healer Y segundo Y también bastante importante Vale Ok Nos recuperamos un poquitín más Vale Estoy arribísima Bueno, nosotros seguimos moviendo la carga Ahí está Muerta Y Por ahí no pasa nadie Por ahí menos todavía Vamos a ver si podemos No, tío Le he dado al uno Lo prometo que le he dado al uno Tío Bueno, estamos bastante fuerte Nadie nos mata De momento Así que Así que Bastante bien Vale Ojo, cuidado Ahí está Vale Guay, guay, guay ¿Cómo vais vosotros? A ver Que no me estoy entrando de nada Perfectísimo Seguimos moviendo la carga Súper rapiduti Vale Cuidadito Muy bien Cuidado 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 Bien Buena compañera Vale Estupendo De momento Bien Vámonos Tengo ulti Así que La tenía detrás un tiempo Pero no la quería echar Para El Reinhard Y el Y el otro Porque Estaban bastante Ahí sí que la he querido echar Porque quería que moría Gente Así que Creo que era Más Necesaria Tiene gracia Necesaria Porque ya sabéis Que Pilla ahí Casi Ahí sí Ahí 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 Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a reventar Ahí está Sí señor Venga Pilla 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 Enano Pilla No 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 Vale Perfecto Y terminamos De subir No Amiga mía Va a ser que No Vale Pues Victorita Una buena Partida Y tenía ganas Tío De reventar ¿No? Ay Sí señor Mira me la lleva yo Creo que bastante bien Dentro de lo que cabe A ver esto ha sido un poco Ñe ¿No? Yo creo que ha habido Momentos más importantes Como al principio Porque esto personalmente No creo que haya sido Muy interesante La verdad Pero bueno Como siempre Hovergo Estacando Las que no son tan buenas Vamos a votar por aquí Y vamos A la siguiente parte Duty Vamos a irnos Ya abandonamos Como casi siempre Y Vámonos Otro de Héroes misteriosos Hemos tenido suerte Nos ha tocado A A Saria ¿Vale? Así que Guay A ver a quien nos toca ahora A ver si no morimos Tampoco mucho Y Y vamos a ver Vamos a ver Si empieza esto Rapiduti ¿Eh? Del tirón Iba Iba a hacer una pausa Pero Pero del tirón Estamos teniendo Lucky ¿No? Pues venga Creía que La había pillado Pero no Se ha puesto esto verde Pero Como que no Pues pausa entonces Pues nada Hago la pausa Y ahora si que si Se encuentra la partida Genial Uh Nepal Vale Ya Me extrañaba a mi esto Ya sabéis gente Que mis personajes Eh Los peores personajes ¿Vale? Son Widowmaker Genji Y Hans ¿Vale? Bueno Luego está también Macri Y Poco Más Pocos más Quizá Ash Pero Pocos más ¿Vale? Eh ¿Y quién me ha tocado? Exacto Ah Que somos tres Widowmaker En equipo Estupendo Esto es un GG ¿No? Esto es un GG Toma Uhhh Bueno Era cuestión de tiempo De morir Pero Al menos me he hecho A ver Era muy fácil Darle la cabeza Pero es la típica Que yo fallo ¿Vale? Soy manquísimo Ah Que no me ha matado No me ha matado Ni el El Genja intenta matarme Y al final No me ha matado El pobre Bueno Vale A ver si pillamos La A ver si pillamos Un poquito La Ahí 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 Buena Equipo Buena Atrás Puto Venga Porfa Nada Tío Que no salía La otra Como no Típico Típico Mío Atrás Me cago en todo Tío De verdad Que desgracia Que desgracia Si es que es la típica Suerte que yo tengo Voy a Voy a curar a alguien Y justo está detrás De una columna Me muevo Para curarlo El otro También se mueve Es Es flipante Es mi prioridad Me ha puesto ahí arriba Por poquito La pongo bien Pero bueno De momento Tenemos el 46% También te digo yo ¿Ven? Dios Veniros por aquí Que tengo una A ver Al menos Estamos pillando El punto Es que claro Si es que Se os va la olla El Hanzo El Hanzo Es el único Que sabe jugar Del otro equipo Y aún así Tampoco Porque ni he entrado Ni he entrado En el punto Ni he entrado En el punto He muerto Tres veces Pero He estado pillando El punto Con lo cual GG GG Vale Vamos a ver Con el Medicus No le deja Nadie Nadie le deja Tío Pobrecillo Me encanta Tío Lo que no sé Es porque han puesto Lo de los balones Así infinito Tío Ya no tiene gracia Lo que molaba Ser el único Que podía hacerlo Ahora no Ahora lo intenta Siete veces Y te sale Aunque a mí Nunca me ha salido Soy un desgraciado Pero bueno Madre mía Madre mía Que pilla aquí Todo el mundo Ojo Cuidado Es que estaba clarísimo Es que estaba clarísimo Amigos Vamos a ver Hay que Claro Lo he puesto muy bien Creo yo Ni una Madre mía Ahí está Ahí está Vale Todo bien Todo correcto Yo eso Le voy disparando Y ya está Así vamos haciendo daño Y eso Se rompe En un momento Venga Venga Poder está Recargando Tío Vámonos Tú vas bien No No hombre Madre mía Chaval Joder 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 Tío Se me mueren Todos Se me mueren Todos Por poquito Tío Por muy poquito Ah En fin Se me han muerto Todos por muy poquito Ojo Cuidado que esta La perdemos No sé Vamos allá Venid conmigo Cuando juegas al juego De trono Someteos a mi voluntad No 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 Tío No No he calculado El timing Tío Que pena Joder Estaba pulsando Todo el rato El 1 Porque creía Que ya Hacía tela de tiempo Y no jugaba Con el negro Otra vez Ah Claro Como me he suicidado Vale Vamos a ver Esto tal Y esto 6 segundos 6 segundos Y 4 Algo así Ah tío Que lástima Me he puesto Muy nervoso Amigos Vale Bien Venga Una menos No podía hacer No hay tío Lo han pillado Bueno Estamos al 99% Si lo capturamos De nuevo Que es probable Estoy jugando aquí Como una patata Pero bueno Vamos allá Ah Widomaker Widomaker Otra vez O sea Estamos hablando Vale gente Estamos hablando Que me ha tocado Dos veces seguidas Prácticamente tío Pues ya estaría Pues gano con Widomaker Tú Porque estoy Zumbadísimo Ay señor La mala suerte Es lo que tienen La mala suerte Es lo que tienen Pero mira Hemos ganado Bastante bien La verdad Vamos a echarnos Una o dos partidas Más Vamos a ver Que tal Quiero otra Así de Héroes misteriosos Que ya sabéis Que si muero Pues me cambio De héroe Automáticamente Uno aleatorio Y he tenido Toda mala suerte De pillar A Widomaker Dos veces Pero bueno No es mala suerte Es Bueno Lo de siempre Siempre me pasa Yo de verdad No lo entiendo Fíjate todos los héroes Que hay ¿Cuántos hay? 30 3, 3, 6 3, 9 Creo que hay unos 30 ¿No? 32 29 Me toca el mono Que es el que Peor me cae Ojo El que peor me cae No el que menos me guste jugar Que por suerte Mira No me desagrada jugarlo Pero si que me cae mal No se muy bien por qué Pero bueno Si se por qué me cae mal El maldito mono Los monos locos Míralo Gordo Come Jeje Ay Hola Vale ¿Cuántos somos? Tenemos un healer Al menos Así que guay Igual Ana me puede curar Pero también va a tener Que estar atenta A los demás Así que voy a tener Que buscarme yo también Mis curas Y vamos a ver si Lo hacemos guay ¿No? Vale Vas a pillar amigo Vale Igual voy a pillar yo No hombre no No hombre no Joder colega De verdad Que mierda En fin Hemos avanzado la carga Gracias a mi Porque si Si no he hecho A la rata Y a la del rifle Para atrás Está claro Que la carga A lo mejor Bueno a lo mejor Avanzado también ¿No? Que también te digo yo Que me he suicidado Y un poco Un poco Ñeno Pero bueno Han ido a por el mono A tope Maldito mono En fin Tenemos A Anita Joder No ves que te estamos Curando Pilla Vámonos Uy 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 No Joder Me he chocado Con la mierda De la montañita Ah Que coraje Bueno da igual Que mal estoy jugando Por dios Venga va 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 Vámonos Otra vez Esta chica Madre mía Héroes Repetidísimos Todo el rato ¿No? Atrás Vale Bien Pero tío ¿Esto qué es? Venga Ya está Se acabó Se acabó Lo que se daba Putos Venga Vas a pillar Amiga Tú lo sabes Yo lo sé Venga Ya está ¿No? Hombre Igual 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 No has pillado De milagro Amiga Igual No has pillado De milagrito Joder Me la tenía Que haber cargado Tío Joder ¿Por qué nadie Se carga a nadie Tío Por detrás Ah Señor Bueno Me ha hecho muy bien sombra Pero Joder Si mi equipo estuviera Un poco más Un poco más En fin Y hablando de sombra Es que tenemos cuatro sombras ¿Qué le pasa a los juegos? Tío Con la aleatoriedad de mierda Tronco ¿Qué le pasa a los juegos? No 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 Bueno, no quería tirarla ahí Quería tirarla arriba Pero vale Uy, 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 uy Me ha reventado, tío Me ha reventado En fin, hemos movido bastante la carga Que es lo importante, al fin y al cabo Vamos a ver si finalizamos Mira el enano ahora Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Venga, tío, hay que moverla, ¿eh? Hay que moverla Vale Uno menos Joder, colega No la quería poner ahí Me estoy haciendo un lío Me estoy haciendo un lío Y además estoy fallando todo, tío Joder, me he hecho Vaya lío que me he hecho con la mierda Desde la roca esa, tío Venga, tío No llegamos todavía, de verdad Really Bueno, estamos probando prácticamente Ahí está, por fin Estamos probando todos los héroes, ¿eh? Con la tontería Y la francotiradora esa No sé si es la que yo no me cargué, tío Porque si es la que yo no Si es la que yo no me cargué Vaya telita Eh No me tenía que haber curado Me voy Me voy, me voy, me voy Me voy Necesito healing Vale, tengo la ulti Así que eso es cuanto menos interesante Lo que no es interesante Es que estemos pillando aquí ahora mismo No, tío Tenía la puta ulti Joder ¿Por qué nadie mira por detrás? Qué mamón Lo ha hecho muy bien el maldito Reaper, tío Vaya puta mierda ¿Por qué tanto esperar, Pablo? Que eres gilipollas Tanto esperar, tanto esperar Venga Otro ¿Cuántos más cría hay, tío? Dos ¿Qué coño? Venga, tronco Y se me quita justo, tío No, claro que no ¿Por qué? ¿Por qué ibas a pillarlo? Claro, claro, claro Claro, claro Al 90% la ulti, tío Qué mal, qué mal Qué mal Joder Si mi equipo no hubiese puto muerto Los habríamos reventado, tío Ya te digo Pero también es verdad Que yo he dejado de proteger Con lo cual Final ¿Qué mal? Venga, por Dios Venga, por Dios Eso, victoria Digo, ostras, chaval Que es que creías que la carga Todavía no había llegado Y me he quedado en plan ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo que hemos perdido Si nosotros estamos en la carga? No puede ser Uf Me han reventado, ¿eh? Me han reventado, tío Me han reventado Maldito Macri Fíjate que bien lo ha hecho Vamos a ver Ha ido por detrás No había nadie Y ya está Y ya está Fácil Rápido y sencillo Ya está Muy bien, Macri Muy bien Puto amo Vale, pues Vamos a echarnos una última Creo yo, ¿eh? Que me he puesto muy nervoso Una última Pero esta vez va a ser clásica ¿No? ¿Clásica? No, venga Vamos a continuar con el tema De los heroines misteriosos Que mola, ¿no? Dejamos las clásicas Para otro día O para cuando Estén disponibles En competitiva Que no sé si lo he dicho al final Al principio del vídeo, ¿no? Pero Va a haber partidas competitivas De formato clásico De nuevo En junio Así que Voy a volver Al competitivo Y a ver si llego a A tener buena puntuación La verdad Tururum Vale, otra Es que lo más fácil Es defender, tío Nos están saliendo Las más chungas El atacar Siempre es lo más complicado En este tipo de juegos O sea, en este tipo de juegos Me refiero a Me refiero a A cuando solamente Hay O sea, solamente hay Ataque o defensa Si hubiera ataque Y luego defendiéramos Pues entonces estaríamos En igualdad de condiciones Pero no No lo estamos No lo estamos A ver si me matan rápido Que a mí es que lo tío Tío, en serio No me están viendo, puto Oh, Dios No da ni una Si no me los cargo yo Bueno, se los ha cargado Un compañero No ha muerto No ha muerto No ha muerto, tío Lo reí, ven Venga, compañeros Vamos para adelante Cojones No sé ese teletransporte Para qué sirve ahora mismo No sé para qué sirve Ese teletransporte Es que están teniendo El maldito punto, tío Es que soy malísimo, tío Es que soy malísimo Con Lucio Venga, que te estoy curando Aspuntado De verdad, tío O sea, es que Se va a por la cura En vez de dejar Que yo lo cure Venga, a tomar por culo No me lo creo Y se me cierra el puto juego Y se me cierra el puto juego Tío De verdad Ya me ha pasado antes Colega Ya me ha pasado antes Es que ¿Por qué soy tan puto gafe, tío? ¿Por qué soy tan puto gafe? ¿Por qué? Pregunto Ya estamos aquí de nuevo Ya estamos aquí de nuevo Se me ha cerrado el juego Porque soy un desgraciado Y estaba Vamos, esto se ganaba Esto se ganaba De una forma flipante Yo no sé qué le pasa A mi ordenador Que de vez en cuando Se cierra Se cierra las cosas El GTA V No me va bien Y el Warzone tampoco No lo entiendo No lo entiendo Son dos juegos que quiero jugar No puedo jugarlos ¿Por qué? Pues no lo entiendo Tengo un ordenador de la NASA Pero, 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 pero Estamos todos locos No quiero jugar aquí en Nepal, tío Vamos a abandonar partida No quiero jugar otra vez en Nepal Y creo que estaba empezada Vamos a jugar partida clásica Para terminar entonces Si juego un poquito con Mei Pero vaya tela, tío Vaya tela Vale A ver Me voy a poner con Mei, creo O debería ponerme con el personaje nuevo Que no lo he jugado nunca Bueno, nunca no Lo he jugado un par de veces Para probarlo y tal Pero, prácticamente no lo he tocado Así que Interesante Vamos a ver cómo va El rayo solar Ok Luego tenemos esta cosa Luego tenemos una ulti Bastante curiosa Y el Mayus Que nos permite Volar cuánto tiempo Vale Y planear Como veis Guay Guay, guay, guay ¿Cómo era esto? ¿Con F1? Con F1 Vale Tenemos la definitiva Que es un duplicado Te convierte en una copia Del héroe enemigo Seleccionado Que no pueda cambiar de héroe Mientras dura el efecto Ah, amigo O sea Que es muy interesante Copiar a un héroe Matarlo ¿No? Ah, pero Aún así Le da tiempo Luego a cambiarse de héroe Porque tampoco es que esto Uy, 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 uy Uy, uy, uy Que me revienta No, otra vez No me lo creo ¿Qué coño pasa, tío? ¿Qué cojones pasa? Aplicación ha detectado Un error inesperado Mis cojones Vale Aquí estamos de nuevo Me cago en todo lo cagable Con mi mala suerte De verdad Es que Es que no lo entiendo, tío Es que son cosas que me Que me explota la cabeza En fin Me he puesto otra vez Con héroes misteriosos Se supone que ahora Debería ir todo bien Porque he reiniciado El La mierda esta Del ¿Cómo se llama, tío? El Blitzcon Bla, bla, bla No me acuerdo Como cojones se llama La aplicación esta de mierda ¿Por qué una partida Ya empezada, tío? ¿Por qué? Bueno, vamos a reventarla Y ya está Y cómo no Otra vez en ataque Que es más difícil Eh, ¿qué pasa con los compañeros? ¿Estáis ahí? ¿Qué pasa con los compañeros? Uh, me dio No, cuanto me Tío, ¿qué le pasa a los compis? ¿Son inútiles o qué pasa? Venga, venga. Gracias por... Vamos a ver, compis. ¿Queréis rodearos algo? ¿Queréis rodearos algo, inútiles? Es que son inútiles, de verdad. Son inútiles. He tirado la ulti ya por tirar, colega. ¿Son inútiles o qué pasa? ¿Nos saben flancar y matar? ¿Tío? Parece que estaba yo solo, tronco. Y no me he cargado Orisa, tío, de milagro. Aunque se la ha cargado el equipo, menos mal. Tío, pero es que lo flipo, colega. Nadie se carga la maldita... Joder, manco. Joder, pero ¿por qué vas por ahí, amigo? Joder, pero ¿por qué vas por ahí, amigo? Nada, nadie flanquea, nadie hace nada. Lo tengo que hacer yo todo, tío. Bueno, y el mono. Joder, que tengas el recibo. ¡Otra vez! Se queda aquí, gente. No sé si esto se está grabando. Ah, que ahora es el ordenador el que se ha ido a la mierda. No lo entiendo, no sé qué le pasa a mi puto ordenador. ¡Qué mierda! Me cabría muchísimo. Creo que es la CPU. Creo que es la CPU. En fin, lo dejamos aquí. Creo que entrábamos ya totalmente. Me cabría no conseguir lo que quería conseguir. Iba a pillar la ulti dentro de muy poquito. Estaba con la vida más de la mitad. Creo que reventábamos ahora. Creo yo que reventábamos. Pero bueno, yo y mi mala suerte. ¿Cómo no?